amigas y amigos de la tienda de coleccionables bienvenidas y bienvenidos nuevamente miren estos hermosos modelos custom caterpillar que viajan para su colección esta retro excavadora y este bulldozer cargador espectaculares en escala 1 en 50 los invito a que se pasen por mi perfil para que se enteren de los modelos coleccionables disponibles que voy publicando diariamente en mi muro allí pueden darse cuenta de también los modelos que traigo para reserva nos pueden separar como reserva y así aseguro que el modelo llegue hasta tu colección soy tienda de coleccionables ubicada en el sur de medellín en itagüí hago entregas en todo el sector sur en itagüí en envigado y en sabaneta y también en los torniquetes de la estación de sabaneta asimismo realizó envíos a nivel nacional si es el caso cualquier cosita estaré muy atento amigas y amigos muchas gracias a las personas que comparten que me dejan sus comentarios y su like como siempre es un gusto poder atenderles gracias por esa ayuda tan enorme y como siempre también desearles que la pasen súper súper bien tienda virtual de coleccionables en facebook o colección medellín en instagram y youtube grupo de facebook auto colección medellín asimismo